Ahora si hermanos, es afirmativo, acaban de entrar Los novios y los acompañantes Primeramente está acompañándola nuestra hermanita Andrea García Que le damos un aplauso por favor Luego nuestros hermanitos Veraya Lara y Marcel Lara Luego nuestra hermanita Erika Gurrola y Daniel Rogel Nuestra hermanita Valeria y Jonathan Ontiveros Saludos por favor a ellos hermanos Luego nuestra hermanita Liliana Bedoy y su acompañante Josué Valle Y ahora si hermanos, calienten las manos porque van a entrar los novios a este recinto Leilani e Ismael Sánchez No oigo esos aplausos hermanos Una vez más démosle la bienvenida a los novios por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero una vez más hermanos, se le dan las gracias a todos ustedes Pero queremos hacer el micrófono A una persona muy especial para los novios Si quiere, darles unas palabras para todos ustedes Primero me voy a bajar para no tropezarme en lo que estoy hablando Este, quería decir, darle unas palabras a mi hija en frente de todos ustedes Y espero que no voy a llorar, pero Tengo una backup en caso de que esto me pase Leilani, Joshua, Ismael, quiet Primeramente, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí Y primeramente a Jehová, porque Él nos ha permitido ser parte de su pueblo y nos ha unido a todos de esta manera Segundo, quiero darle las gracias a todos los hermanos y hermanas que nos han ayudado a hacer todo esto posible La comida, la decoración Y de diferentes maneras que nos han apoyado a Ismael y a Leilani Y también a nuestras familias Mi mamá, mis hermanos A mis primos Y también a la familia de Ismael Gracias por todo su apoyo y amor que le han demostrado a mi hija Y tercero, pero no último Quiero darle las gracias a Carlos y a Mónica Wherever you are Gracias por ser unos segundos padres para Leilani Por ayudarle espiritualmente Ya que yo no he estado aquí en Tucson Pues No lo quiero ver Quiero darle las gracias Carlos, Mónica, thank you so much for being a second mom to Lulu Y por último, gracias a Jehová de nuevo Que solo esto es posible, esta unidad, esta ayuda, este apoyo Es porque somos parte de un pueblo unido que es parte de Jehová Y ahí viene la otra sorpresa Le quiero cantar a mi hija una canción Para demostrarle lo especial que ya es para mí Y en caso de nuevo que no pueda Mi backup está ahí atrás, ok So por favor Si no aguanto Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! All right And I know no fear But the truth, it's plain to see She was sent to rescue me I know who I want to be In my daughter's eyes In my daughter's eyes Everyone is equal Darkness turns to light And the world is at peace This miracle God gave to me Makes me strong when I'm weak I see who I want to be In my daughter's eyes And when she wrapped her hand Around my finger Having put a smile In my heart Everything became A little clearer I realized what life Is all about It's hanging on when your heart Is had enough It's giving more when you feel I feel like giving more I've seen the light It's in my daughter's eyes In my daughter's eyes I can see the future A reflection of who I am And what will be And though she'll grow And when they leave And maybe raise a family When I'm gone I'll hope you see How happy she's made me Cause I'll be there In my daughter's eyes I'll see you next time 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 le damos las gracias hermanos a la mamá de Lailani, Mimi que bonita dedicación le dio a su hija una aprecia también la hermana una muestra de aprecio y amor para Lailani, realmente es muy hermoso ¿quieres que la traduzca? en los ojos de su hija pues miren hermanos ahora como dijo el hermano en su discurso no tristeza, solo alegría es esta noche ¿verdad? así es que vamos a seguir con esto vamos a pedir la presencia al centro de la pista de Lailani e Ismael un aplauso por favor para los novios esta es la razón principal porque estamos reunidos aquí para ayudarnos a pasar estos momentos alegres y felices y esta es la primera canción que ellos van a bailar ahora como la familia Sánchez Sánchez Ismael y Lailani unos aplausos por favor para ellos te siento conmigo en cada latido en cada latido de mi corazón si me siento perdido encuentro el norte con solo escuchar tu voz podrán pasar un huracán pero nada podrá contra mí porque tú serás la luz que ilumina en mi andar y el mundo se detendrá un amor de verdad un amor de verdad si estás a mi lado no importa el pasado ya no hay más dolor no hay más dolor o no hay más dolor no hay más dolor no hay más dolor y el viento en la luz La luz que ilumina en el mar Y el mundo se detendrá en la orden Y es que tú serás La luz que ilumina en el mar Y el mundo se detendrá en mirar Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad De hace varios años Esta canción la escogí para mi hermana Y también es un mensaje para Ismael So ponte atención Ismael Aún como mujer casada Su hermano la quiere cuidar de todo corazón Aplausos para ellos por favor hermanos Aplausos 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 Esto es para ti Tan solo un unión de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Con ella en mi alma madre No te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo Tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Te amo mamá Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu ternura y tu bondad No te quiero decirte Amo tu cansancio al caminar Amo tu Ternura y tu amor Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá La muestra de cariño a él para consumar Aplausos por tu hermanos Sí, bueno, sí Vamos a hacer el micrófono a nuestro hermano Aripias Tiene algo que contagiarnos con su alegría y el hermano Bueno, lo que vamos a hacer ahora Y este es un regalo Para los novios Especialmente para Lilani De parte de sus tías Incluyo yo también No, por qué no Pero vamos a pedir A esta hermana Ríos Así, que pase por favor Y Lilani Y Ismael Muy bien Vamos a asegurarnos Que no vayan a ver nada Por favor Si acaso empiezan a Si empiezan a ver Que se empiezan a quitar los lentes Gritan, ¿ok? No se pueden quitar los lentes Muy bien Ahora si Si se les pide su cooperación Por favor cooperen Les va a tocar un pedazo de pastel más grande Si ayudan Muy bien Ok Parece que ya estamos llegando a una conclusión aquí Ok Todavía no Todavía no Todavía no Hold me Se me olvidó que Hold me Se me olvidó que ya no estaba con mi jurisdicción No, no, no No, no, no No, no, no Listo Muy bien Entonces esta es la sorpresa para estos muchachos Esperemos que Elani y Ismael la disfruten Con mucho amor y sentimiento Take off the glasses And look You can see When the music starts Ok Ok Ok, so when the music starts What are you going to do? Yeah Take off more glasses And down Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love With you Shall I stay Would it be a sin If I can't help Falling in love With you Like a river flows Shortly to the sea Darling, so it goes Some things Some things Aren't meant to be Take my left Take my whole life too For I can't tell Falling in love Falling in love With you Falling in love With you Like a river flows Like a river flows Shortly to the sea Darling, so it goes Some things Aren't meant to be Falling in love Take my hand 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 Or I can't help falling in love with you Did you like it? One more, brothers, an applause for Lailani and Ismael With so many characters, I think they feel like they're in the same way They're in the same way Thank you so much Thank you Thank you Yes, but if you wouldn't have those laces, they would have been better If you wouldn't have those laces, they would have been better Because the water, the water had not been affected And it would have taken the color I'm ready to go, boy Because the water and the water, it could have been better If you wouldn't have those laces, they would have been better If you wouldn't have those laces, they would have been better You're in the same way I'm ready to go, boy You can't help you guys ¡Ajá! 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 No hay hijos más. ¡Ajá! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¿What the hell is that? No, no. Your new Mercedes Benz. Ok, so I'm going to have you two do sparklers first. Ok. Oh, are you siren? Ok, so I'm just going to have you two do them. So start with the two that are on the picture. Sí, eso. How about, there's a great music story. I know. I'm going to have you girls move. ¿Quieres que los dos se vayan pelones? ¿Quieres que los pantalones se vayan pelones? Oh, hurry up! I love Spartans We're praising the death, we're in the tundra Let me see Yo-Yo's approach mobile We gotta cross them It's cause we gotta light one There you go! I thought you guys knew that! Oh he has one over here this guy He isn't lighting Here let me do one first and then I'll pass it to you I only have 10% battery I gotta go get another one You have two? Oh my god! Huelen a los cuetes de Tijuana Brings me back memories What is that? Alright, alright guys, hit it now Guys, you guys over here There's no lighting Oh you're lighting over here baby Awww That was me, sorry That Tijuana is totally jacked Five minutes later It's so obvious Monica Why can't you just say that? I am, lay it right there It explodes Oh my god Oh my god Bring it in over there Sure 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 sure.. Can you bring it in mob color? Bring it in. Everybody go in a circle Hurry up hurry up hurry up hurry up hurry up Huet Keserva Get behind them get behind them Get behind them каких suspicious of GUYS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! 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 ¡Yo sigo! ¡Opa! ¡Opa! ¡ insightful thank you! ¡ cleanse thank you, bam! Cepilla, cepilla, cuá. Cepilla, cepilla, cuá. Pulanito, presente. Así me gusta ver. Dale más duro, nena. Todo el mundo a cepillar. El baile del cepillo. Y ahora, el hombre más famoso de la tierra Así me va a enseñar, a cepillar. Bruta, bruta, bruta. ¿Qué te gusta? Bruta, bruta, bruta. ¿Qué te gusta? Pero sí, pero, pero, pero piéstate. Gracias. Bruta, 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 bruta. Bruta, bruta. Bruta, bruta. Con un rato de merengue. ¿Tú quieres más? ¡Sí! ¿Tú quieres más? ¡Sí! ¿Tú quieres más? ¡Sí! Tú quieres una hora, tú quieres una noche, tú quieres un melón, mamá vacío. Música Música Bueno, nomás les dejo saber que va a empezar Zumba Time. Música Hoy habló y María. María, se fue. Traigan a la María. María, se fue. Ando lento, Robert Pickle. María, se fue. 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 Maréa Puseco, Maria Puseco, Maria Puseco, Se fue, se fue, María, 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 Hagamos que ir aquí el party, el party, el party Mi gente mía, latino el mundo en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Mexicana, el acudión Tocando fuerte, gente sienta Quiero verte, chocando fuerte Mojando las topas, así se goza Mojiendo la cosa maravillosa Mucho swing, el alcherín Calientita, como el estique Que hayana, que buena, baila Usted a la vuelta, papi, otra vez Llego el negro de la joya Busado de esta cruzadera total ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 mía, a ver María, quiere arregir con eso. Tayino, indio, caribeño, el juez que disiguió su pueblo, el juez que concluyó su ritmo. Tienen que abrir y ambas un hijo, levante la mano, la huevo bien, bulla hasta el amanecer. Corriente, con mucha corriente, de eso tengo más de repente, a partir del lugar presidente. Marcelo es lo que beben la gente, falla, duelo y que gozando, totalmente sigan acabando. ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡La gente está afuera! ¡Yo me voy a quedar! ¡Vamos a gozar! — ¿Qué pasó, hermano? ¿Se están divirtiendo? Si se están divirtiendo Ok, se acabó la música entonces ¿Sí o no? Esa canción es para la racía Podemos invitar a los novios Aquí donde se encuentra el pastel Vamos a poner una canción de zapatos Entonces que siga la música ¿Sí o no? Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tomó la culpa Pues ella hasta desanimó Si agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y de ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Y se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y está cerrada con tres cantados ¿Dónde es ese Gabilax? Y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Haz de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Para poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero ¡Jéjéjéjéjepa! ¡Los hermanos se están divirtiendo! Parece que no oye ¿Se están divirtiendo así o no? Una pausa para... Solicitamos la presencia de los novios De Leilán y Ismael Llegó la hora de que puedan partir el pastel Mientras ellos parten del pastel Ahorita que llegan aquí a... A donde está este hermoso pastel No sé de qué será Si es de plátano con cherries O plátano con fresa O es de plátano con fresa el pastel Pura fresa dice la hermana No plátano con cherries ni berries Solicitamos la presencia de Leilán y Ismael Y si quieren disfrutar de pastel con café Puede hacerlo si a ustedes les gusta el café Y si los familiares del novio y de la novia desean tomar café Se va a ver aquí atrás el Starbuck para todos ustedes La semana va a estar sirviendo Mocha Donde se perdió Ismael Mocha Y Leilán y Maquiaro Aquí va a ver Leilán y Maquiaro Y Ismael Mocha Si usted lo quiere Pueden solicitarlo acá a nuestros hermanos Están disponibles Si es familiar del novio y de la novia Si quiere tomar un buen café Pueden pasar aquí enfrente con los hermanos Y si quieren pastel puede hacer línea aquí Nuestros hermanos van a disfrutar del pastel Y si usted quiere seguir bailando Puede hacerlo mientras los hermanos parten el pastel Así que podemos seguir adelante con la música Y sigue la cumbia, la bachata, la moca, la banda, el merengue, la salsa Y que más sigue El cha cha cha, el tango Si usted gusta esa música El DJ especialmente de National City California Y el hermano Tucson Arizona Ramón y Ricardo Están aquí para servirles Así que un aplauso para el DJ Ramón y Ricardo por favor Y que no se te olvide mi pedazo de pastel Así que hermanos que sigan la música y sigan divirtiendo Recuerden que todo lo que hacemos es para honrar a Jehová Así que podemos seguir divirtiéndonos hermanos A él Banda No 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 Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a prendar, que te saquen para atrás, que te saquen a testar, que te empiecen a bailar, cómo me duele, cómo me duele. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele. Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las semillas A ver quiero oírlos aplaudir A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si huele a una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivir la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Eso Yo que tuve Voy a vivir en mi vida A ver esas palmas Para entender el destino Más fuerte Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele a una pena Se la saben o no se la saben Y para qué sufrir Pa' qué si duele a una pena A ver quiero oírlos cantar Y dice La, 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 la Voy a reír Más fuerte Hay que recordar que Jehová es un Dios feliz Que nos quiere ver felices también Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Voy a reír Voy a bailar Va a qué llorar Va a qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza No te preocupes Ahorita la ponemos Qué llorar Ese Mi gente La vida es una Hasta Opa Voy a reír Voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando ¿Se están divirtiendo? Pues se están divirtiendo Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tanto hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que tanto tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Y es más bello vivir cantando Carnaval Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que llorar Todo aquel que la vida es cruel Todo aquel que piensa que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Que ellos que usan las armas Que ellos que los contaminan Que ellos que hacen la guerra Que ellos que viven pecando Que ellos que nos maltratan Que ellos que nos contagian Lo miro muy serio, mi hermano Es como burra Es como burra Echar pa allá Todo más lo echar pa allá Hey with me Echar pa allá Todo más lo echar pa allá Sube la mano pa arriba Dale pa abajo Dale pa un lado A mi que me importa el dinero, a mi que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la gama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá Sube las manos pa arriba Todas las manos arriba Para el otro lado Sube las manos pa arriba Dale pa abajo Dale pa un lado Para el otro lado Sube las manos pa arriba Dale pa abajo Dale pa abajo Para el otro lado Sube las manos pa arriba Todos con las manos arriba Dale pa un lado Para el otro lado En la animación de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gusta aunque sigan su camino Siempre vestido de nuevo Ya llegó el chico de El Vaso Ya llegó el chico de El Vaso Ya llegó el chico de El Vaso La miro triste mi hermana Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa' otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa' otro lado A ver todos, una bulla los que están sentados Pa' arriba, pa' arriba Por la mano pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Soy Diva Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz, no te preocupes No hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar un pasito nuevo para bailar Vamos todos Uno, dos, un, dos, tres Tomas para abajo, tomas para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito Sí, sí, sí Tomas para abajo, tomas para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres Tomas para abajo Un, dos, tres Tomas para arriba Un, dos, tres Manito con manito Que se oigan esas palmas Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Fuerte! Miro muchas caras serias Venga Uno, dos Uno, dos, tres La vas a marear Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Manito con manito, manito con manito, dando un golpecito Sí, sí, sí Un, dos, tres Tomas para abajo Un, dos, tres Tomas para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Woppa! Tomas para abajo Manito con manito, ahora para arriba with the That's the Manito con manito, manito con manito ści Siga la fiesta. Las manos en la cintura. Que así es que va a estar. Viva la vida. Siga la fiesta. Las manos en la cintura. Que así es que va a estar. Falso alante, falso atrás. Cinturita, así es como va. Pero vaya con el mar. Siente el niño. Un falso alante, falso atrás. Cinturita, así es como va. Pero vaya con el mar. Siente el niño. Mantas austera o bandolera. Hoy rompemos la carretera. No las tumbes, Mónica. Ya llegó el chico de la Flower. Y aquí queda vida una sola vez. Que viva la vida. Que siga la fiesta. Las manos en la cintura. Que así es que va a estar. Que viva la vida. Que siga la fiesta. Las manos en la cintura. Que así es que va a estar. Un paso adelante, un paso atrás. Cinturita si es como va. Como ya, ponle más. Si gente es rico. Un paso adelante, un paso atrás. Cinturita si es como va. Como ya, ponle más. Como se hacen de rogar. Ya llegó el Gavilán. Que dame un besito de cara. Y yo quiero que tú te pegues. Tu ropita te pega. Se libera y ella es quebrega. Ella se entrega una guerrera. Que así es como es, es. Vamos, muévanse. Aprovecha la vida. Que la vida una sola es. Eh, eh. Vamos, muévanse. Buena vibra energía. Que la vida una sola es. Que viva la vida. Que siga la fiesta. Las manos en la cintura. Que así es que va a estar. Que viva la vida. Que siga la fiesta. Las manos en la cintura. Que así es que va a estar. Un paso adelante, un paso atrás. Cinturita si es como va. Vamos allá, ponle más. Siente en fin. Un paso adelante, un paso atrás. Cinturita si es como va. Vamos allá, ponle más. Siente en fin. La mano arriba. Cintura sola. A media vuelta. Danza tu duro. No descanses ahora. Que tú solo empiezas. Mueve la cabeza. Danza tu duro. La mano arriba. Cintura sola. A media vuelta. Danza tu duro. No descanses ahora. Que tú solo empiezas. Mueve la cabeza. Danza tu duro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió. Y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu camera? Sí. Ese fuego que quema por dentro y dentro. Te convierte en tierra. Una mano arriba. Cintura sola. A media vuelta. Cintura sola. Cintura sola. Cintura sola. Cintura sola. Cintura sola. A media vuelta. Danza tu duro. No descanses ahora. Que tú solo empiezas. T Zoe. Cintura sola. Que tú solo empiezas. mueve la cabeza. Danza tu duro. Con la mano arriba. A media vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fiesta tiene que quedar en la historia de Tucson, Arizona. Que se oiga desde aquí hasta San Diego. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo que tú ves! ¡A la carga machos! Me voy, me voy, me voy, voy a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración ¡A la carga, macho! ¡You can do it! ¡Hasta el rato! ¡Yo en el gato y todo el ratón! ¡Ay no más! Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir, cerquita de mí, yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo grité ¡Ay la culebra! Yo grité ¡Ay la culebra! La gente salió huyendo, mirando renojado Todos los niños se asustaron, comenzaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Huyé! ¡Vaca! ¡Juega por la coleta! ¡Que paquen los aves! ¡Ahí! ¡Cieco de los pies! ¡José! ¡Que no se queden! ¡Aca! ¡Porque ya no bailan! ¡Papá! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que diga a su mamá! ¡Que sí! ¡Que baila Rupita! ¡Que sí! ¡Que baila Rupita! ¡Que sí! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí! 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 ¡Uh! Un saludo a todos los de tu sol Arizona Sonora también ¡Que le pasa a Rupita! ¡You can do it! ¡Que le pasa a Rupita! ¡You can do it! ¡Que le pasa a Rupita! ¡You can do it! ¡Que no se queden! ¡Yu can do it! ¡Porque ya no bailan! ¡Su papá! ¡Que diga a su papá! ¡Que no! ¡Que diga a su mamá! ¡Que sí! ¡Que baila Rupita! ¡Sí! ¡Que baila Rupita! ¡Sí! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí! 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 ¡Uh! Te miro leto, Carlos El DJ tiene que bailar también Y llegó el pájaro loco Vamos todos a bailar Se menea todo el mundo Cuando ella se está moviendo Es un ritmo sensacional Es un ritmo sensacional Gracias por disfrutar con nosotros Y esta ocasión tan especial A familiares, amigos Y los que vienen de afuera de Tuxón Del país también Se los agradecemos mucho a todos Que nos han ayudado Nos han apoyado en muchos casos Muchos asuntos Ya sean material o espiritual Y emocional también Y pues Ahora puedo decir De parte de mi esposa Y yo Estamos muy agradecidos a todos Y especialmente a Jehová Que nos ha bendecido Con este matrimonio Y este día tan feliz No sé cómo ganarle a eso Nomás le quiero dar muchas gracias A todas las familias Por todo su tiempo Toda su energía Desde el comienzo de todo Lo apreciamos Desde lo más profundo De nuestros corazones Y hasta nuestros riñones Estamos tan agradecidos De estar aquí Y más a Jehová Y de tener esta familia espiritual Con todos Porque no solamente Es el apoyo de mi familia Carnal Y mis tíos y mis tías Y la familia de Ismael Sino es de todos De todos ustedes De cada uno Con su apoyo En cualquier momento O palabras de encomio En cualquier momento Y pues todos Que vienen Pues de lejos De Las Vegas De Texas Hermosillo Los Ángeles De todas partes De Parker Texas también Si De Texas Muchas 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 Gracias Por todas Las desveladas Y las manejadas De todo De todo De todo Y pues No quiero estar aquí Toda la noche Para que sigan Disfrutando del baile Gracias Los quiero mucho Salty Jazz Salty Jazz Salty Latino La 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 Gracias.